¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Cursos, un capítulo en un nuevo episodio y amigos míos, estamos de vuelta a lo que es Looney Tunes, un bendito mundo de locos y estoy contento gente, muy contento, porque amigos, vamos a poder avanzar a varios bueno, a ver, como ya lo habrán visto en el título y en la miniatura, siempre les pongo los mejores personajes vamos a avanzar de estrellas a varios personajes, y personajes fuertes, 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 fuertes pues miren, aquí tengo varios aumentos de estrellas, vean, vamos a hacer el conteo ya saben que siempre hacemos el conteito, 10, 20, 30, 34 a ver, no son tantos, pero creo que hay bastantes buenos, bastantes buenos y hay algunos que creo que pueden subir de estrellas, así que a ver gente, sin más que decir 34 personajes creo que no es tan poco, a ver, Petunia, no puedo comprar nada de ti me faltan 10 fichas de Petunia, o sea, 10 fichas de Petunia para poderla ascender pues miren, creo que de nadie más puedo comprar, pero por ahora va a estar bien ¿saben? va a estar bien, 34 no es tan mal número, quería un poquito más porque a ver, recordemos que en el capítulo pasado de estrellas subimos como a 40 y tantos pero ahora vamos bien, vamos a empezar gente con Pato Lucas Vendedor que se va a 3 estrellitas, creo que es mal personaje, es muy malo pero a ver, 3 estrellas y 2 cósmicas, de algo me ha de servir vámonos, a ver, no le tomamos mucha importancia nos vamos contra Opat, de las abominaciones a ver, 3.2, 2, no, a ver, 3.2, 3 cósmicas creo que no está nada mal este chaparrín se ve muy gangsta, ¿no? se ve así como malandro está echándose acá su pipita quién sabe que esté fumando, pero bueno nos vamos con el otro Elmer ecuestre, a ver 4, no, 3.1 y tiene 4 cósmicas no lo uso para nada creo que es malo pero a ver, de algo me ha de servir en un futuro a ver, porque chofer el chofercito, el valet parking se va a 3.2 3.2 creo que no está nada mal no tiene cósmicas pero a ver, vamos echándole, vamos echándole poco a poco ahora, Héctor perro policía se va a 4 estrellas a ver, primer personaje que asciende de estrellas bueno, ascendió el primero el pato lucas revendedor o vendedor pero a ver, fueron poquitas estrellas aquí son 4 estrellas se va 4 estrellas y 2 cósmicas va súper bien ahora el chungus papá noel se va a 4.3 y tiene la mitad para, este un poquito menos de la mitad para ascender a 5 estrellas no está nada mal a ver, ya no lo uso tanto pero, eh me va a servir en un futuro a ver, el chungus papá noel ahí lo tenemos ahora, a ver aquí les digo es que hay buenos personajes el box beisbolista gracias al evento del Monster Truck Yosemite se va a 5 benditas estrellas me parece raro que no tenga cósmicas pero bueno me ha de servir en algo bueno, obviamente me está sirviendo en el evento pero a ver el box beisbolista llega a 8382 de poder va bien, va bien 5 estrellitas sigue le echando ganas bueno, a ver el conejo risueño de los chiflados que recordemos que ya tenemos a los chiflados completos se va a 4.3 tiene 3 cósmicas no 100 estrellas pero va bien me ha de servir me ha de servir este brody ahora Duke Rogers de la campaña del espacio pues se va a 4.3 no es la gran cosa pero a ver ¿cuánto agarró de poder el conejo risueño? bueno 14681 de poder creo que no está nada mal el conejo risueño a ver vamos ascendiendo ya a 3 buenos personajes la abominación el beisbolista y el de los chiflados ahora nos vamos con el piolín el leal no está nada mal se va a 4.1 tiene 2 cósmicas lo lleve a nivel 20 y un turno un poquito avanzado no sé por qué pero bueno a ver venga me has de servir en algo brody siempre veo el lado positivo a ver gente el señor box de los Sanablanca se va a 5 estrellas a ver otro más que se va a 5 estrellas y justo son los box a ver van 2 box bueno diferentes como modalidades diferente versión pero a ver ya 2 box que se van a 5 estrellas este si tiene 2 cósmicas se va a 8.989 de poder super cerquita de los 9.000 a ver el otro no tiene cósmicas verdad no pero a ver miren va bien ahora nos vamos con Porky Montero de la campaña del invierno entonces bueno a ver se va a 4.2 no es la gran cosa pero pues bueno a ver ahí va avanzando un poquito el otro es Sheriff Porky el Porky pues miren justo avanzamos dos versiones no suben de estrella pero a ver los dos Porky al menos le pintamos una estrellita más 4.2 tiene 2 cósmicas no sé por qué por qué carajo lo lleve a azul fuerte que sería un turno un poquito más avanzadito y nivel 20 a ver no tengo ni la más mínima idea creo que si mal gasté mucho recursos pero a ver no me arrepentiré agente Yosemite se va a 4.3 tiene 2 cosmiquitas no está mal no está mal a ver sigue le echando que a ver ahora no chequeé gente cuánto íbamos a poder subir pero miren tenemos 1.291.000 vamos a ver si sube al menos un poquito nos vamos con a ver el Mercamarero el Mercamarero se va a 5 estrellas otro personaje más ya van 3 personajes que suben a 5 estrellas este tiene 4 cósmicas bien nivel 15 un poquito elevado en el tuneo 2681 de poder no está mal sigue le echando ganas a ver ya 5 estrellas y 4 cósmicas hablan muy bien de ti ahora el siguiente es el Silvestre Trampero se queda a una a una pintadita de estrella de irse a la 5 a una bendita estrella de irse a la 5 pues bueno 4.3 una cósmica sigue le echando ganas el que sigue es el San Montaraz creo que hemos ascendido bastantes personajes de la campaña del invierno pues bueno a ver el San Montaraz se va a 4.2 tiene 3 cósmicas pues bueno a ver lo tengo un poquito tuneado creo que como 2-3 veces y en nivel 1 pues no está mal no está mal creo que no es bueno entonces no lo voy a tunear pero a ver pues miren aquí viene un personaje bueno que igual bueno son 2 de la lista de buenos ascendimos al chungus y ahora el Opat Glacial Opat Glacial sube a 3.120 de poder venga no está tan mal ahí está 5.2 no tiene cósmicas pero le va echando ganas sigue la 6 chaparrito ahora ay 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 gente el Correcaminos Cermes se va a 6 estrellas si señores 6 estrellas que a ver ya no lo uso porque recordemos que llegó Penelope Bastet y pues bueno a ver ya yo reemplacé al Correcaminos con Penelope Bastet pero a ver también de algo me va a servir sube a 16.826 de poder 5 estrellas con una cósmica perfecto precioso les digo gente que hay buenos personajes por ascender ahora si había buenos nos vamos con Piolín a ver Piolín se queda a 5.4 a ver 5.4 a una estrella de subir a 6 estrellas y 3 cósmicas a ver sube a 9.538 de poder lo tengo un poquito avanzado en el tuneo y nivel 45 no está mal Piolín sigue así papurrichín pero bueno a ver la que sigue es Brujaleza que bueno se va a 5.3 tiene 3 cósmicas va bien 1.191 de poder pues bueno a ver según yo las brujas todas son malas menos la del equipo de Folcloreza como que se salva un poco según yo pero bueno pues no la voy a subir ahora la que sigue es la bolita escaladora que se va a 5.1 una cósmica pues a ver va bien va bien va bien va bien el que sigue ay bueno a ver gente yo sé que es un mal personaje pero me alegro de que este personaje se pueda ir a 6 estrellas si 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 gente el Claudio Boy Scout se va a 6 benditas estrellas 6 de 7 va súper bien sube a 3.482 de poder venga este si me puede servir en alguna campaña donde solo puedo utilizar a los de creo que este es bosque no si a los de bosque entonces bueno a ver creo que bastante bien ahora a ver gente esto es lo que ay esto es lo que estuve esperando desde que lo podía hacer ya quería grabar el video para poder ascenderlo nos vamos con K9 Anubis vamos a poderle pintar 2 estrellas se va a quedar a nada de subir a las 7 estrellas pues miren se va a 6.4 y a 6.5 y cerca gente a ver me faltan 70 fichas 69 fichas para poder ascender las 7 estrellas pues bueno K9 Anubis llega a 32.841 de poder y a ver vamos a llevarlo a nivel 75 así ya a cuánto estaría llegando a cuánto estaría llegando a 34.531 de poder a ver creo que bastante bastante bien ahora el box boni el normal sin copias el originalito se va a 6.2 tiene 2 cósmicas tampoco está que ya me estoy trabando tampoco está tan mal llega a 8.000 de poder pues venga ahora seguimos con esto el pato lucas igual el original sin copias el originalito se va lo mismo a ver si no a 6.1 bueno la diferencia es que el pato lucas tiene 3 cósmicas a ver si no ah bueno a ver este se fue a 6.2 pero a ver al menos este tiene una cósmica más y ahora gente ay 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 silvestre es laslo por fin gente después de tanto tiempo silvestre es laslo se va a 7 estrellas a ver me faltará pintarlo a 7.7 pero por ahora 7 estrellas está fenomenal llega a 15.923 de poder está en un tuneo pues bueno no tan malo es rosita nivel 55 super bien silvestre es laslo 7 estrellas si 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 7 estrellas pues bueno faltará conseguir más de sus fichas para pues pintarlo a 7.7 miren ahorita justo puedo comprar unas cuantas nos vamos acercando un poco ya necesito 300 para pintar una estrella pero bueno ahora sigamos con el elmer gruñón se va a 6.1 pues miren no está mal 6.1 una cósmica sigue le echando ganas brody ahora silvestre junior pescador igual se va a 6.2 bueno una estrellita más pero a ver va bien 6.2 no tiene cósmicas pues sigue le echando ganas brody el siguiente es silvestre astronauta ya se habían tardado en salir los astronautas silvestre astronauta se va a bueno a ver lo puedo pintar dos veces o se trabó mi internet creo que se trabó mi internet pues miren se va a 6.1 creo a ver a ver pero carajo pero terminate de pintar no tengo internet o o que es lo que está pasando que que carajo a ver amigos ahí pues bueno a ver hubo una una pequeña gran falla no sé que carajo pero a ver silvestre astronauta se va a 6.1 con 4 cósmicas no está mal también aproveché para subirle el nivel pensé que se había trabado pero era cosa del internet pues bueno a ver ya no voy a hacer ningún comentario porque me emperro y no va a salir bien el video pero gente pues bueno 6.1 bien con 4 cósmicas ahora les digo que están bien tardando en salir los astronautas abuelita astronauta se va a 6.1 igual con 4 cósmicas venga siganle echando ganas astronautas porque van súper bien silvestre boy scout se va a 6.2 venga los boy scout van avanzando muy bien me alegro mucho y ya el penúltimo porque el último es el más importante pues bueno héctor astronauta se va a 6.1 no está tan mal seguiré consiguiendo sus fichitas estos creo que a los astronautas van a ser a los primeros personajes que no son buenos en que yo lleve a 7.7 pero bueno 6.1 sin estrellas cósmicas no está mal pero amigos ahora sí el mejor de todos el marvin normalito pues se va a 7 7.3 carajo y a ver a este sí lo voy a llevar al máximo nivel 7.3 y estaría llegando a cuánto de poder a 44.000 de poder carajo marvin mi marvin 7.3 44.000 de poder ya se vuelve no pues bueno a ver el Hermel Arconte 45.000 de poder pues está más bellaco pero a ver por ahora va bien esto ya nada de que el equipo de contienda de los genios sin aumentos ni nada tenga 100.000 entonces creo que va bastante bastante bien llegamos a 1.300.000 gente siempre si pudimos avanzar entonces está perfecto pues gente a ver creo que había muy buenos personajes voy a seguir consiguiendo sus fichas para seguir pues bueno avanzando a los buenos y a los malos les digo a todos los quiero llevar a 7.7 pero bueno amigos pues yo creo que vamos a dejar el video aquí espero que les haya gustado y saben que es posible pueden dejar un like un comentario suscribirse y pues nada gente sin más que decir estará leyendo los comentarios nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!